Bienvenidos al tema 23 de este seminario bíblico, profético, histórico de Daniel. Hoy vamos a terminar de estudiar el capítulo 7 de Daniel, que hemos venido estudiando hace seis temas. En otras palabras, hemos tardado con el tema de hoy siete temas para abarcar Daniel 7. Yo pienso que valió la pena porque es tan abarcante este tema que se requiere siete horas para estudiar Daniel 7 a cabalidad, para entenderlo bien, su panorama grande, cada detalle, cada símbolo que aparece ahí. De esta manera yo quisiera comenzar recordando lo que dice en 2 Pedro 1, versículo 21, donde dice que nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Toda la Biblia y todas las profecías fueron inspirados por Dios. Nunca fueron traídos por voluntad humana. ¿Quién es la persona que quiso que tengamos las profecías? Dios, el Señor. Dios es aquel que quiso que tengamos las profecías, y que tengamos las profecías de Daniel, y que tengamos la profecía de Daniel 7. Aunque es un tema, un capítulo muy, muy fuerte, como hemos visto en los últimos seis temas, pues abarca toda la historia de Roma Papal. También Roma Imperial, pero más énfasis da en Roma Papal, el Vaticano, con todas sus características en la historia. Quiero decir una vez más, repetir lo que dije en temas anteriores, que se trata de un sistema. Cuando Dios da estas once características en Daniel 7, todas las once características se aplican a un sistema, a un poder, a una religión. No a individuos ni miembros de aquella iglesia. Es una gran, gran diferencia, y tenemos que entender esto muy bien. Entonces, lo que Dios denuncia aquí, lo que Dios revela y denuncia, es el sistema mismo, del sistema papal del Vaticano. Entonces, vamos a ver en Daniel 7, versículo 1, el inicio mismo del capítulo 7, lo que Dios dijo a Daniel, y lo que Daniel escribió para iniciar este capítulo profético. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel, el gran profeta Daniel, ¿qué tuvo cuando estaba de noche en su cama durmiendo? Un sueño y visiones en su cabeza. ¿Quién le dio a Daniel estas visiones y este sueño? Dios. ¿Por qué no fue traído por voluntad humana, como hemos visto? Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, el que quiso que conozcamos esta profecía de Daniel 7, con todas sus características, fue Dios. Dios quería que tú y yo sepamos acerca de esta secuencia de imperios, acerca de las tribus bárbaras y acerca del surgimiento del sistema papal del Vaticano. Fue Dios quien nos dio estas once características. Porque Dios quiso que sepamos, porque es muy, muy importante. Y ahora también entendemos con mucha más claridad por qué Dios puso todas estas profecías en símbolos. ¿Por qué Dios no habló abiertamente, sino por qué tuvo que poner la verdad en una secuencia de símbolos para proteger su palabra? Pues si Dios hubiese dicho todo lo que dice aquí de una manera abierta y directa, Entonces, durante los 1260 años de la soberanía papal en Europa, el libro de Daniel, me imagino yo, y seguramente también el Apocalipsis, hubiesen desaparecido de la faz de la Tierra. ¿Se acuerdan que en el tema anterior vimos que el sistema del Vaticano, durante casi 800 años, prohibió la Biblia? Desde casi 1200 hasta casi 1960, la Biblia fue prohibida, las traducciones fueron prohibidas, la lectura de la Biblia fue prohibida para laicos, para personas. Imagínense si los símbolos no hubiesen estado ahí. Entonces, no creo que solamente el catolicismo hubiese prohibido, sino creo que inclusive hubiese intentado eliminarlo al 100%. De todas maneras, la profecía es la historia predicha, y en Daniel 7, Dios nos da un vistazo impresionante desde los tiempos de Babilonia hasta la venida de Jesucristo en el cercano futuro. Ahí la profecía, en un pequeño resumen, nos dice, vendrán cuatro bestias. El león, Babilonia, ¿recuerdan? Luego vino un oso. ¿Quién era el oso? Melo Percia. Luego vino un leopardo, Grecia. Luego vino una terrible y espantosa bestia, Roma Imperial. De ahí surgieron diez cuernos, las diez tribus bárbaras que hicieron caer a Roma Imperial. Y entre ellas surgió el cuerno pequeño, Roma Papal. Luego nos habla Daniel 7 del juicio allá en el cielo. Luego nos habla de la destrucción de la cuarta bestia, el cuerno pequeño. Y luego nos habla del eterno reino de Dios, como clímax y final de Daniel capítulo 7. Eso es lo que explica Daniel 7. Pero el énfasis mayor está en el cuerno pequeño con sus once características. Quiero a continuación dar un pequeño resumen de las once características que hemos visto en los últimos seis temas con detalle. Ahora simplemente las quiero mencionar. Uno, arranca tres cuernos de los primeros al surgir. Recuerden que los erulos, los vándalos y los ostrogoros fueron aniquilados por el poder romano católico. Es ahí en 538, cuando la tercera de los tres cuernos es arrancado, comienza la soberanía papal en Europa sin oposición. Es ahí donde encontramos la segunda característica que decía en Daniel 7, que tendría un tiempo establecido de tres tiempos y medio. Tiempo, tiempos y medio tiempo, que hemos estudiado equivale a 1260 años, que fue el tiempo de la soberanía papal desde el tercer cuerno arrancado en 538 hasta 1798, donde vino Napoleón allá en la Revolución Francesa. Y él, a través de su general Berthier, fue allá a Italia, tomó preso a Papa Pío VI, y el poder del Vaticano fue quebrado, el que había durado por 1260 años. Luego, muere el Papa en Francia. Entonces, esa fue la segunda característica, el tiempo establecido. La tercera característica era que tenía ojos como de hombre. ¿Ojos de hombre? Vamos a acompañar todo esto con una ilustración. Los ojos de hombre representaban su inteligencia, su astucia, su visión a largo plazo. ¿Cómo es posible? Si no, este cuerno pequeño, este poder, puro, prevalecer más de un milenio, 1260 años. Eso es impresionante. Tenía mucha inteligencia, mucha astucia. Entonces, la cuarta característica que vimos es que sale de la bestia, el cuerno pequeño, sale de la bestia, del imperio romano, de aquella bestia de donde también habían salido los diez cuernos. En el ex imperio romano de Occidente, ahí es donde salió. Y luego dice, la quinta característica, que sale entre los diez cuernos. Y verdaderamente ocurrió que entre las diez tribus bárbaras, en ese territorio geográfico, salió. Y para ser exacto, fue en Italia. Ahora dice también la sexta característica, que sale tras los diez cuernos. Después de ellos, primero tienen que surgir los diez cuernos, las diez tribus bárbaras en 476, cuando hicieron caer el imperio romano. Pero dice que sale tras ellos, es decir, después de 476, y sabemos cuándo fue. Fue en el año 538, cuando fue eliminado el tercero de los cuernos opositores, de los tres cuernos opositores arianos. ¿Recuerdan por qué la bestia tuvo que remover estos tres cuernos? Porque estos tres no se sometieron al obispo de Roma. No se sometieron a la autoridad papal. No eran en realidad tres cuernos romanos en ese sentido. Es por eso que en realidad no tenían parte en esta cuarta bestia romana, y fueron arrancadas. Pues las otras siete se subyugaron, se sometieron al obispo de Roma, y le aceptaron como cabeza de la iglesia universal. Ahora, la séptima de las características era que el cuerno pequeño parece, parecía más grande que los otros cuernos, pero los otros cuernos llegaron a ser grandes potencias europeas o grandes países europeos, como Inglaterra, España, Francia, Alemania, Italia, etc. Pero el cuerno pequeño, ¿por qué es pequeño? Porque literalmente es pequeño. ¿Recuerdan cuál es el tamaño actual del Vaticano? 44 hectáreas. Es el estado, el país más pequeño del mundo, pero parece más grande. ¿Por qué? Porque su influencia es más grande. Es una influencia mundial impresionante. Luego, la octava característica nos decía que el cuerno pequeño es diferente que los otros cuernos. ¿Cuál era la diferencia? Pues el Vaticano y el papado era una mezcla perfecta de iglesia y estado, de religión y política. Es por eso que pudo llevar adelante su novena característica, que es hacer guerra contra los santos y vencerlos. Pues, durante su soberanía papal, durante esos 1260 años, durante mucho, mucha parte de esos siglos, la iglesia católica, a través del Vaticano y los papas, llevó adelante la Inquisición, la persecución de los que creían diferente. Es por eso que hacía guerra contra los santos y los vencía. Pues, parecía que tenía éxito porque mató millones. La historia cuenta entre 50 y 100 millones de cristianos perseguidos, martirizados, torturados, porque creyeron diferente, porque no aceptaron al obispo de Roma como su cabeza, sino a Jesucristo nomás como su cabeza de su iglesia. Igual como los tres cuernos arianos, que también fueron arrancados y destruidos porque no habían aceptado la soberanía papal. De la misma manera, los mártires santos durante estos siglos, por no haber aceptado esa soberanía humana de un sistema, de un poder, fueron perseguidos. Ahora vimos, la décima característica era que habla grandes cosas, blasfemias, habla contra Dios. Entonces vimos en los temas anteriores de qué manera esto se hizo una realidad. Uno, se puso en lugar de Cristo en la tierra, diciendo ser Cristo en la tierra. Segundo, dijo poder perdonar pecados. Y no solamente esto, llegó hasta el extremo de vender el perdón, lo que provocó la reforma protestante, porque los reformadores dijeron, esto ya es el colmo, ya no más, vamos a protestar contra esto. Entonces, yo pienso que, yo pienso que si hoy en día la iglesia volvería a vender el perdón, creo que muchos, muchos volverían a protestar contra estos abusos. Seguramente muchos también lo aceptarían gustosamente, porque dirían, oh, qué bien, seguiré pecando. Fácil, voy, pago, ya está arreglado mi problema. No tengo que transformar mi vida. No, se arregla con dinero. Pero, gracias a Dios, esto en este momento no está vigente, y duro que se vuelva a poner en vigencia. De todas maneras, esto fue lo que provocó la reforma protestante. Protestaron contra esos abusos, contra la palabra de Dios. Ahora, ¿qué otras cosas hizo el sistema del Vaticano para hablar grandes cosas contra Dios, blasfemias? Yo pienso que aquí podemos incluir la teoría de la infalibilidad papal, de que él es infalible en lo que él dice en cuestión a iglesia, o cosas morales, o a doctrina. Porque como hemos visto en los últimos seis temas, no es así. pero él dice que es así. Ahora, una cosa más que yo creo que está dentro de la característica de hacer grandes cosas contra Dios y hablar contra Dios, es prohibir su palabra. Prohibir la palabra de Dios durante ocho siglos. Yo pienso que eso cae en la característica esta. Y entonces, vamos a la última que hemos analizado en el tema anterior, que cambió los tiempos y la ley de Dios. Vimos con mucho detalle cómo agarró los diez mandamientos de Dios, arrancó el segundo fuera, el que prohíbe imágenes, cambiando el cuarto donde decía que debemos nosotros guardar el santo sábado. Y lo cambió al domingo. Y hemos visto muchas citas donde él dice, bajo el poder de la autoridad de la iglesia romana se hizo este cambio. Ahora, todo esto es lo que Dios quiso que sepamos. Y hay un detalle más. Ahí cuando comenzó la reforma, lo que hemos visto en el tema anterior, también se dio como respuesta la concha reforma. Ahí se levantaron los jesuitas. El orden de los jesuitas, ellos dijeron, ¿cómo nos deshacemos de este estigma de que nosotros somos el anticristo? ¿Qué hacemos para que ellos no crean que nosotros como sistema papal somos el anticristo? Y había dos jesuitas famosos que hemos analizado en el tema anterior que crearon dos nuevas interpretaciones proféticas, el futurismo y el preterismo. Diciendo, no, nosotros no somos el anticristo, imposible, pues recién viene el futuro. O, no, es imposible que seamos el anticristo, pues ya vino en el pasado. Y de esta manera, los jesuitas cambiaron también los tiempos. Cuando en Daniel 7.25 dice que el Vaticano cambiaría los tiempos y la ley, no solamente cambió el sábado o el domingo, también agarró el tiempo profético de los 1260 años y los puso en el futuro y los puso en el pasado, cambiando los tiempos. De tal manera que esta característica tan importante del tiempo, la gente ya no pueda ver y sea oculto, sea disfrazado esta verdad de la mente de las personas. Ahora, yo les digo una cosa, estas 11 características que Dios dio para que nosotros podamos entender se han cumplido perfectamente en el sistema del Vaticano del Papado, al 100%, sin fallar un detalle, ¿por qué? Porque esta es la verdad. Ahora, no hay ningún otro poder, sistema o persona donde estas 11 características se puedan aplicar. No existe. Obviamente, en la teoría del futurismo y del preterismo han intentado hacerlo, han intentado de que por lo menos algunas de las características de alguna manera se adapten a alguien en el futuro o a alguien en el pasado, pero es imposible aplicar estas 11 características a otro sistema, otro poder o otra persona. Ahora, quiero decirles que la esencia del cuerno pequeño es la mezcla. Ahora viene un punto muy interesante. En Daniel 2, si volvemos a Daniel 2, la estatua de los metales, la historia del mundo profetizado a través de un ídolo, de una imagen de metales, en el versículo 33 decía lo siguiente, y sus piernas de hierro, recuerden, recordamos, las piernas de hierro Roma imperial, y sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. aquí vemos al final, en la última fase, en los pies, el hierro y el barro son mezclados. Ahora, lo vuelve a repetir un poquito más abajo en el versículo 41, lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, un reino dividido, pero dice ahí, así como viste el hierro mezclado con el barro cocido. Mezcla, ahora, la misma mezcla encontramos ahora en Daniel 7, versículo 8, pues en Daniel 7, versículo 8, nos habla de que el cuerno pequeño se mezcla entre los diez, tal como en los pies, el barro se mezcla entre los diez dedos de los pies, mezclado con hierro. Dice aquí, Daniel 7, versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, los diez, y aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, está entre ellos, entre mezclado ahí, igual en el simbolismo, el barro está mezclado con el hierro entre los diez dedos de los pies. Ahora, ¿a qué se refiere esta mezcla? Antes de decirles, quiero profundizar este punto. ¿Qué es el ingrediente que se agrega? Tenemos primero las piernas de hierro, Roma imperial. Luego tenemos los pies con los diez dedos, las diez tribus bárbaras, la continuación del hierro hacia el fin, la continuación de Roma hacia el fin. Pero ahora se agrega un nuevo elemento que es el barro. Entonces, lo mismo vemos en Daniel 7, primero la cuarta bestia, Roma imperial. Luego los diez cuernos, las diez tribus bárbaras, y luego un nuevo ingrediente, el cuerno pequeño. El mismo nuevo elemento que es el cuerno pequeño en Daniel 7 es el barro en Daniel 2. Muy interesante. Es el misterio de la mezcla. Lo que el Vaticano y el papado han hecho durante siglos y milenios fue mezclarse. ¿Cuál fue la mezcla que dio inicio y origen al sistema del Vaticano al fin y al cabo? ¿Fue la unión de qué? ¿La mezcla de qué? De iglesia y estado. Cuando bajo los emperadores romanos del siglo IV, la iglesia cristiana llegó a ser la iglesia oficial del imperio romano, se mezcló la iglesia con el estado, la política con la religión, lo que Dios nunca quiso. De ahí surgió la inquisición y esos problemas. Entonces, el problema de la mezcla es también de que el cristianismo se mezcló con qué cosa? Con el paganismo. Pues cuando la iglesia cristiana se mezcló con la política, con el imperio romano, es ahí donde comenzó a haber la mezcla del cristianismo con el paganismo. pues miles y miles y luego millones de paganos entraron a la iglesia cristiana porque era algo ventajoso por beneficio, por conveniencia, muchos, no todos, pero muchos, porque era la iglesia oficial. Si tú estabas ahí, tenías mejores relaciones con el emperador y con los gobernantes y con los reyes y con los líderes, entonces convenía. Entonces la gente, mucha gente se anexó a la iglesia llevando toda su carga de idolatría adentro. Es por eso que entró en el cristianismo todo el paganismo, el día del sol, hoy en día conocido como el domingo, los ídolos, la idolatría, el confesarse ante seres humanos y muchas otras cosas que provienen del paganismo, orar a los muertos y muchas otras cosas, todo fue mezclado con el catolicismo, la mezcla babilónica. Es por eso hay un escritor que hablando de las tradiciones de la iglesia del Vaticano, dice que el 75% de ellas son adaptadas de costumbres paganas introducidas a la iglesia. Entonces vemos, la esencia del cuerno pequeño siempre ha sido la mezcla, mezcla de verdad con mentira, mezcla algo de palabra de Dios con palabra de hombre, mezcla de algo de correcto de verdad con algo que ya no es correcto. ¿Se dan cuenta? Mezcla de lo bueno con lo malo, supuestamente llevando delante la verdad, matando a las personas en la Inquisición. ¿Se dan cuenta? Mezcla, la esencia de ese sistema es la mezcla. Yo quisiera que ustedes recuerden el tema 15. El tema 15 hemos hablado con mucho lujo detalle el problema de la mezcla babilónica. Y ustedes lo pueden volver a repetir porque tienen el material en texto o se puede imprimir también de la página de internet. Ahora, vamos a ver un detallito más, muy interesante. Dice que el barro, Daniel 2, versículo 41, nos decía que el barro que se mezcla con el hierro era un barro especial, no era cualquier barro. Lo que viste de los pies, de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro. Barro cocido de alfarero. Qué interesante expresión, ¿no? ¿Por qué será que está esto aquí? Yo pienso que es porque Dios nos quiso decir algo. Nos quiso dar a entender que realmente este barro que se mezcla con el hierro, hierro, el imperio romano, su extensión, ahora mezclado con el barro que es Roma papal, ahí vemos también la dualidad entre el poder político y el religioso. Pero hay algo más. Dios quiso darnos a entender con el barro de alfarero de que se trata realmente de una iglesia o una religión que se anexa ahí y que toma control ahí en el fin de la historia humana. Vengan conmigo a Jeremías capítulo 18 y en Jeremías 18 aparece el símbolo del barro cocido de alfarero y aquí vamos a entender un poco mejor a lo que Dios se refería. Jeremías 18 versículo 2 levántate levántate vete a casa del alfarero ahí te haré oír mis palabras y descendí dice Jeremías a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano y volvió hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino mi palabra del Señor diciendo no podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel dice el Señor y aquí que como el barro en la mano del alfarero así sois vosotros en mi mano o casa de Israel aquí Dios dice yo soy el alfarero y Dios dice mi pueblo los que creen en mí son el barro y Dios intenta formar una bonita vasija con el barro que somos nosotros que somos los que creemos en Dios y Dios formó una vasija y que pasó con ella con la primera se rompió en su mano y entonces hizo otra una segunda que interesante posiblemente encontremos aquí la aplicación de que la primera vasija que Dios intentó formar era el pueblo hebreo su pueblo de la antigüedad el pueblo israelita pero hubo problemas falló la cosa y Dios volvió con el mismo barro a edificar porque el cristianismo de donde surgió quienes eran los primeros cristianos Jesucristo y quien era Jesús judío y los doce discípulos que eran judíos también y los primeros tres años y medio ellos tenían que evangelizar solo el mundo hebreo solo la casa de Israel quienes eran los primeros miles y miles y miles de cristianos judíos todos Dios volvió a formar una vez más con el mismo material y entonces ese material se convirtió en lo que conocemos el cristianismo y les pregunto el cristianismo hoy en día es mejor que el judaísmo de aquel entonces o es peor yo creo que es mucho peor que creen que va a hacer Dios con esta vasija segunda creen que la va a dejar o la va a destruir también la va a destruir también como vamos a ver en un ratito de todas maneras volvemos a las profecías y ahora les quiero invitar ir a Apocalipsis 17 ya hemos analizado un poquito de Apocalipsis 17 en el tema 15 que yo les pedí que lo puedan volver a estudiar en el Apocalipsis 17 ahora podemos entender este pasaje aún mucho mejor que antes gracias a todos los temas que hemos estudiado dice el versículo 1 vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas uno de los ángeles que trae una plaga fíjense en el contexto del juicio está esto habló conmigo diciendo ven acá te mostraré la sentencia fíjense porque después de un juicio hay una sentencia contra la gran llamera la que está sentada sobre muchas aguas ya hemos visto en el versículo 15 que estas muchas aguas son las naciones muchedumbres pueblos y lenguas pues esta mujer está sentada a nivel global en todo el mundo pero esta mujer lamentablemente se convirtió en llamera cayó pues tuvo relaciones prohibidas ilícitas que explica el versículo 2 porque se convirtió en llamera porque fornicó dice con los reyes de la tierra aquí vemos que la iglesia se unió con el estado es justo lo que antes hemos hablado lo que ocurrió cuando la iglesia comenzó su mezcla con el estado y hoy y se fundó luego lo que es el papado el Vaticano que es la perfecta unión de iglesia y estado no hay una más perfecta unión de iglesia y estado en todo el mundo que el país del Vaticano aquel lugar en Roma ahora dice aquí que lamentablemente a consecuencia de esto los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación todo esto vimos en el tema 15 de que el mundo entero llegó a estar engañado confundido embriagado emborrachado ya no pudiendo ver la cosa claramente tal como hemos visto en la Biblia las profecías para entenderlas necesitamos estar alejados de cualquier vino vino espiritual y vino literal también esas cosas no combinan entonces dice el versículo 3 son cosas que vamos a estudiar con más detalle en otro momento pero hay unos detalles que tenemos que adelantar me llevó en el espíritu al desierto vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia que tenía siete cabezas y diez cuernos aquí tenemos otra vez la perfecta aplicación la relación con Daniel 7 pues ahí nos hablaba de una bestia que tenía diez cuernos y también este cuerno pequeño que surgió tenía una boca que hablaba grandes cosas blasfemias aquí vemos nuevamente oh está hablando del mismo sistema y aquí dice que la bestia era escarlata versículo 4 la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro de piedras preciosas de perlas tenía en la mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación aquí habla de dos colores distintivos uno es el púrpura otro la escalata no existe ninguna otra religión en todo el mundo que utiliza justo estos dos colores en la vestimenta sacerdotal de sus líderes que ocurre en el Vaticano además dice que tiene un cáliz de oro piedras preciosas perlas indicando que es rica que es muy rica y eso es lo que ocurre el Vaticano es muy rico el sistema papal es sumamente rico había épocas en la historia humana recuerden la conquista de Sudamérica por el sistema los reyes católicos de España cuando vinieron con la espada de la cruz durante siglos más de tres siglos toda Latinoamérica ha sido esclavo de quien básicamente del Vaticano del catolicismo toda esta riqueza fue allá México había una época cuando la mitad del territorio correspondía a la iglesia católica hoy en día cuántas iglesias y catedrales hay en cada ciudad de Sudamérica decenas en las mejores posiciones estratégicas de la ciudad ¿saben cuánto cuesta un metro cuadrado? cientos o miles de dólares ¿saben cuántas son? son millones y millones y millones de patrimonio de territorio que tiene todo el mundo es una riqueza que no nos podemos ni imaginar ahora ocurre que esta mujer está vestida adornada exteriormente si tú la ves en sus colores púrpura y escalata con su oro y su cáliz y sus perlas y sus piedras preciosas wow realmente te llama la atención te atrae exteriormente pero el problema es el interior el problema es la esencia el problema es las falsas doctrinas las imposiciones las conquistas en su historia la prohibición de la Biblia el ponerse en el lugar de Dios el vender perdón y muchas cosas más ahora dice el versículo 5 que en su frente tenía un nombre grande escrito un misterio Babilonia la grande la mar de las rameras y de las abominaciones de la tierra Babilonia que hemos estudiado mucho antes la Babilonia literal era el origen de toda la falsa religión después del diluvio pero ahora aquí se le aplica este nombre directamente al sistema del Vaticano diciendo ella es la gran Babilonia la madre la iglesia madre les pregunto ¿alguna vez han escuchado el término la iglesia madre? ¿quién se aplica a sí mismo el término la iglesia madre? es la iglesia católica y ahora sigue adelante dice que ella es la madre de las rameras oh interesante es decir esta iglesia tuvo hijas y esas hijas también se convirtieron en las rameras les pregunto ¿quién salió del catolicismo? ¿es así que del catolicismo salieron otras iglesias? sí comenzó la reforma protestante y entonces esas iglesias protestantes lamentablemente se convirtieron también en rameras pequeñas rameras porque también se unieron al estado el luteranismo el calvinismo y el anglicanismo de la misma manera se unieron todos con el estado y no solamente esto los que no se unieron con el estado las otras iglesias que se unieron de Roma mantuvieron aferradas a varias de las doctrinas de Roma por ejemplo el domingo el domingo una doctrina de Roma la falsa profecía del futurismo del perterismo ¿de quién es esa profecía? ¿de quién es esa interpretación? de los jesuitas de Roma y ahora todos adoptados por el protestantismo que lamentablemente está aferrado todavía en muchas cosas en las manos de Roma ahora fíjense lo que viene en el versículo 6 vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y la sangre de los mártires de Jesús cuando la vi que era asombrado con gran asombro ¿qué es lo que San Juan ve? a esta mujer ebria ¿de qué cosa? de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús ¿qué hemos estudiado en Daniel 7? en varios lugares de Daniel 7 dice hace guerra contra los santos y los vence quiebra a los santos del altísimo destruye pero ¿qué es lo que ocurrió aquí? aquí vemos que esta mujer ebria tanta sangre de la mano aquí habla de las inquisiciones de los 50 100 millones de personas asesinadas por tener otra fe muy bien esto es tremendo lo que estamos viendo les pregunto el verdadero Jesús de la Biblia ¿creen ustedes que perseguiría torturaría y mataría a otra persona por creer diferente o por no aceptar sus doctrinas? ¿alguna vez Jesucristo mató a alguien porque no aceptó lo que él estaba diciendo? ¿o lo torturó o lo ahogó? no no, no Jesucristo nunca haría eso vamos a ver lo que dice la Biblia ¿qué es más bien lo que Jesús haría? Lucas 9 Lucas 9 el versículo 53 fíjense Jesús pasó por un lugar una aldea de los samaritanos ¿pero qué pasó en aquel lugar? no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén no le recibieron a Jesús en Samaria viendo esto sus discípulos Jacobo y Juan dijeron Señor ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿quieres Señor que muerran porque no te han recibido? ¿cuál es la respuesta de Jesús? ¿qué es la respuesta? versículos 55 entonces volviéndose entonces volviéndose los reprendió diciendo vosotros no sabéis de qué espíritu sois ¿qué les pasa? es imposible que nosotros podamos ni siquiera pensar en hacer daño a otra persona por no recibirnos por no aceptarnos de doctrina por no creer en lo que decimos nunca ¿de qué espíritu sois? el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres sino para salvarlas muy claro ¿no? vamos a un segundo ejemplo Mateo 13 versículo 30 en Mateo 13 versículo 30 Jesús dice claramente acerca del trigo y de la cizania dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega al tiempo de la ciega yo diré a los cizadores recoged primero la cizania atadlo en manojos para quemarla pero recoged el trigo en mi granero muy claro dejadlo crecer juntos hasta la venida de Cristo y los ángeles van a hacer la separación el versículo 29 decía él dijo no no lo arranquéis no sea que al arrancar la cizania arranquéis también con ella el trigo ¿cuál es la enseñanza de Jesús? acerca de alguien que cree diferente que tú acerca de alguien que no acepta lo que tú dices o lo que tú crees libertad pues que él crezca también el Señor en el futuro cuando él venga él ya va a hacer la separación los ángeles ya van a hacer no hay que hacer nada en contra de otra persona por creer diferente entonces ocurre que esta inquisición en aquel entonces les quiero leer aquí de este libro del diccionario de la historia de la iglesia de la página 941 esa inquisición antes tenía un nombre y su nombre era el santo oficio ¿escucharon hablar del santo oficio? era el nombre dado les voy a leer ahorita en esta cita santo oficio organizado en 1542 por Paulo III se estableció para servir como la corte de última instancia en casos de herejía presentadas a la inquisición entonces ¿qué era el santo oficio? era la corte que decidió el fallo sobre los herejes en la inquisición ahora ¿qué pasó? esto se fundó en 1542 en 1908 fue reorganizada y recibió un nuevo nombre el nuevo nombre es Congregatio Sancti Offici es decir la congregación de la doctrina de la fe les voy a leer aquí en la página 316 de este libro donde dice la congregación aquello que antes se llamaba el santo oficio ahora se llama la doctrina de la fe es decir cambió el nombre pero ¿a qué me refiero? la doctrina de la fe hoy en día llamada lo que antes era el santo oficio sigue vigente hasta el día de hoy con este otro nombre el actual papa era secretario y dirigía esta doctrina de la fe hasta el momento que fue nombrado papa actual en otras palabras esa corte que condenaba a los herejes sigue en vigencia en plena vigencia con un cambio de nombre ya no es el santo oficio ahora es la doctrina de la fe gracias a Dios en este momento que vivimos en la historia humana hace más de 200 años desde que la reforma francesa terminó con el poder de la soberanía papal en Europa en 1798 vivimos en relativa tranquilidad y no hay una inquisición real una inquisición literal que se esté dando en este momento una persecución en ese sentido pero veremos en otros temas que estas cosas resurgirán desafortunadamente ahora recuerden que este santo oficio se dio cuando los protestantes reformadores comenzaron la reforma ustedes recuerdan que los reformadores comenzaron la reforma entonces ahí se comenzó a introducir estas inquisiciones para intentar detener o destruir a los reformadores al protestantismo les quiero leer unas tres cortas citas acerca de la contra reforma y de los jesuitas que surgieron ahí uno está en este mismo libro página 267 y donde hablaba de los jesuitas en la contra reforma y dice unos detalles que son importantes también saber era la página 567 donde habla de Ignacio de Loyola que fundó los jesuitas en la contra reforma y decía aquí que los jesuitas tomaron la delantera en el movimiento católico de la reforma entonces eso es muy interesante quienes tomaron la delantera en contra del protestantismo fueron los jesuitas ahora sí en la página 289 dice un detalle adicional dice aquí acerca de la contra reforma que la orden más importante que se fundó fue la de los jesuitas establecido por la bula papal en 1540 bajo Ignacio de Loyola eso se llamaba la compañía de Jesús aquí vemos cuando él recibe la bula papal Ignacio de Loyola entonces dice aquí demostraron ser una poderosísima fuerza antiprotestante y en la página siguiente 290 dice y ahora volvemos al famoso concilio de Trento que hemos visto en el tema anterior en el concilio de Trento el último estaba bajo el control directo del papado y él no tenía intenciones de ser concesiones al protestantismo en sus declaraciones doctrinales ya la ruptura era total comenzó una fuerte contra reforma y entonces recuerden que en el tema anterior vimos que ellos hicieron un ataque intelectual no solamente había un ataque físico a través de la Inquisición donde físicamente se torturaba y mataba sino se hizo también un ataque teológico intelectual doctrinal espiritual profético pues se aplicó nuevas interpretaciones proféticas a lo que es el anticristo y se inventó a través de los jesuitas el futurismo y el preterismo ¿recuerdan? entonces todo eso ocurrió en la contrareforma con los jesuitas y sabemos que las dos son fraudes el futurismo es un fraude ¿por qué? porque eso tenemos que ver en detalle en otro tema pero se sacó de Daniel capítulo 9 una parte de una profecía sacándolo del contexto la semana número 70 de las 70 semanas esa semanita se sacó y se lo proyectó al futuro lo cual es totalmente fuera de contexto antibíblico y el segundo en la contrareforma el preterismo también está fuera de contexto porque se aplicó de que el anticristo está en el pasado ya sea Nerón o Antíoco o Epifanes pero el problema es que cuando Jesús habla de aquel poder desolador en Mateo 24 versículo 15 dice por cuanto cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel el que le entienda entonces los cristianos judía huían a los montes Jesús dice que aquel evento estaba todavía en el futuro y ocurrió en el año 70 cuando fue destruido Jerusalén por las legiones y los ejércitos romanos bajo Tito entonces el anticristo aquí el cuerno pequeño la aplicación era desde su época hacia el futuro no hacia el pasado hacia Antíoco Epifanes por ejemplo muy interesante muy importante ahora que es lo que ocurrió con el protestantismo hoy en día porque es también una hija de la ramera llegando a ser una ramera pequeña también porque porque dejó de protestar en primer lugar porque aceptó todo el la doctrina de los jesuitas del futurismo y del preterismo entonces ya no tiene la perspectiva de quién es el cuerno pequeño de Daniel 7 de quién es el poder del Vaticano el poder papal ya no tiene esa visión que toda la reforma protestante tuvo durante más de 300 años unánimemente la perdió porque esas teorías del futurismo y del preterismo de crear los jesuitas en la contrareforma para sacar el estigma de la mente de la gente de que él es el anticristo tuvo un éxito bárbaro muy grande de tal manera que hoy en día casi todo el cristianismo evangélico ya está nuevamente a través los jesuitas lograron su objetivo en las manos de Roma ahora sucede lo siguiente en aquel entonces hay una cosa más que les quiero mencionar en el año 1302 ocurrió que el papa bonifacio octavo dijo una frase en su bula unam sanctum dijo en latín ecclesiam nulla salus que significa fuera de la iglesia no hay salvación es decir y esta este dicho fue repetido a través de la historia a través de varios papas lo volvieron a confirmar fuera de la iglesia de Roma del Vaticano del papado no hay salvación en otras palabras todo el protestantismo todos los cristianos están perdidos pero hubo un cambio había un cambio en el año en el segundo concilio en el segundo concilio vaticano y esto les quiero leer pues aquí ocurrió lo siguiente en la página 1053 de este mismo diccionario de la historia de la iglesia en la página 1053 habla del concilio vaticano 2 y dice aquí y escuchen presten atención también por una parte cambió ostensiblemente el acercamiento hacia quienes antes eran llamados los errejes durante casi 400 años todos los cristianos que no eran de Roma eran los errejes pero hubo un cambio en el concilio de vaticano 2 ahora esto fue recientemente hace aproximadamente 50 años 60 años atrás dice a quienes ahora se les caracterizó como hermanos separados hoy en día los cristianos evangélicos protestantes los que no son católicos son los hermanos separados ya no los errejes y sigue así pero al propio tiempo dejó muy claro que la reunión significaba el retorno de aquellos a la única iglesia verdadera y al papa como centro de unidad muy claro el catolicismo dice el resto del cristianismo son los hermanos separados ya no les vamos a decir errejes ahora son nuestros hermanos pero separados pero ustedes tienen que volver dijo muy claramente retornar a la única iglesia verdadera y al papa como centro de la unidad si no no y ahora un poquito más en la página 1055 sigue diciendo lo siguiente que nunca puede funcionar sin la cabeza que es el papa recuerden que en el tema anterior y los anteriores hemos visto que la cabeza de la iglesia ¿quién es? Jesucristo según la Biblia pero según el Vaticano es el papa ahora sigue diciendo el decreto sobre ecumenismo considera las posibilidades de reunión desde el punto de vista de una firme insistencia en la tradición y la tradicional pretensión de Roma de ser la única iglesia verdadera únicamente mediante la católica iglesia de Cristo el universal auxilio para la salvación pueden alcanzarse los medios de salvación en toda su plenitud es decir esto sigue vigente a las demás iglesias si bien defectuosas dice el concilio desde el punto de vista de Roma se les considera como poseedores de algunos elementos de la verdad católica y luego habla al final un lazo de unidad que se espera evolucione hasta transformarse en una unidad plenamente integrada y en un final retorno a la unidad que solamente Roma posee entonces ¿cuál es el plan de los jesuitos? el plan desde la contrarreforma es lo más 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 importante sacar de la mente del protestante del cristiano de que el Vaticano es el anticristo porque mientras que tú tienes esto en mente mientras el cristiano evangélico protestante tiene en mente eso pues nunca se va a unirnos así imposible pero ya que ese estigma ha sido sacado fuera por las dos teorías del futurismo y del preterismo y casi todo el mundo cristiano ahora está en esta falsa profecía y ahora ya no considera el Vaticano como el anticristo ya no considera el sistema papal como el juguero pequeño pues ahora sí se puede unir en el ecumenismo pero ¿quién cambia? son las hijas rameras que vuelven a la madre nada más la madre no va a las hijas las hijas vuelven a la madre ahora vamos a ver un detallito aquí que es muy importante que es que en aquel entonces cuando comenzó la reforma hay un detalle más que quiero mencionar acerca de Trento pues y se encuentra también en este libro de historia que es realmente muy bueno pues aquí dentro encontramos muchos muchos detalles de la historia en la página 574 nos habla de una cosa más que ocurrió en el concilio de Trento comenzó el índice de los libros prohibidos recuerden ustedes que la Biblia fue prohibida durante siglos casi un milenio obviamente también fueron prohibidos todos los libros que no eran autorizados por Roma o más bien que eran cosas que denunciaban o que declaraban o desenmascaraban a las cosas que Roma hacía y ellos comenzaron con el índice de libros prohibidos y esto era una lista de libros que constituyen lectura prohibida para los miembros de la iglesia católica romana y ciertas obras peligrosas para la fe y la moral de los católicos entonces había tres categorías de libros una que eran de temática bíblica netamente bíblica otra que eran obras recomendadas y la tercera categoría eran las obras heréticas ahora una de las tareas de la congregación de la inquisición era compilar un catálogo de los libros prohibidos que hizo la inquisición entre otras cosas hacer toda una lista de los libros prohibidos y ocurrió que los dirigentes del concilio de Trento nuevamente estamos ahí iniciaron una revisión entonces varios papas consecutivos fueron actualizando este índice de libros prohibidos papa pio cuarto papa sexto quinto clemente octavo alejando séptimo benedicto catorce león trece y la última revisión era del papa leonino en el año en el año 1948 fíjense esto es cerca del concilio vaticano 2 donde se declaró que los hermanos que los ya no son herregios ahora son hermanos separados en el año 1966 ahora sí ocurrió en el concilio de vaticano 2 este concilio declaró que no se harán nuevas ediciones del índice de libros prohibidos muy bien eso también una cosa positiva desde el vaticano 2 también se permitió y alrededor de esas fechas de que en la iglesia católica se pueda ya no solo en latín sino en el idioma oficial que la biblia ya se puede leer ya no es prohibida que ya no vamos a hacer índice de libros prohibidos pero obviamente siempre recomendando cuáles no deberían leer es decir aquí vemos unos cuantos detalles y ya no nos llaman herregios sino hermanos separados hay varias cosas que parecen indicar gracias a Dios aquí está una cosa mejorando no es así pero no debemos equivocarnos la esencia sigue la misma como hemos lido Roma no va a cambiar sino el cristianismo tiene que retornar a la iglesia madre ahora les digo lo siguiente hoy en día el protestantismo dijo de protestar en la edad media cuando comenzó la reforma protestante tenían toda una lista que indicaba con toda claridad les daba entender por qué el sistema del Vaticano es el anticristo y protestaron durante tres siglos pero entonces la doctrina jesuita del futurismo preterismo se quitó este conocimiento y hoy en día cuando hay muchas más razones por protestar ya nadie protesta ya esto se terminó casi ¿por qué? en aquel entonces dijeron que es el anticristo pero desde entonces hasta el día de hoy ¿qué ha pasado? hay muchos más argumentos se puso la tradición al mismo nivel de la Biblia o inclusive superior por cambiar el sábado o el domingo se introducieron después de la reforma los libros apócrifos para también sostener varios puntos doctrinales de Roma que están contrarios a la Biblia por ejemplo el purgatorio hubo siglos de inquisición no es esto una razón adicional de reconocer este poder como el del anticristo hubo la terrible cruel conquista de América hispana que hemos analizado donde la población de Sudamérica fue reducido diezmado esclavizado torturado ¿se acuerdan lo que hemos estudiado? entraron falsas profecías como el futurismo y el preterismo comenzó con mucho más fuerza la exaltación de una persona que aparece en la Biblia que es María a través de la doctrina de la inmaculada concepción de que ella es la madre de Dios que ella fue ascendida al cielo y entró también la declaración de la infalibilidad papal entonces lo que quiero dar a entender es en vez de que el cristianismo protestante tenga menos argumentos para decir que el Vaticano es el anticristo tiene ahora muchísimos más pero los jesuitas lograron su objetivo al sacar de la mente del mundo cristiano evangélico quien es el cuerno pequeño de Daniel 7 ahora sucede que para terminar quiero decirles dos cosas muy importantes más número uno es para completar Daniel capítulo 7 la secuencia en Daniel 7 encontramos una secuencia que se repite tres veces la secuencia es esta desde el versículo uno al versículo ocho nos habla de Babilonia Mero Persia Grecia Roma los diez cuernos y el cuerno pequeño Roma papal en el versículo nueve y diez nos habla del juicio celestial el versículo once nos habla de la destrucción de la cuarta bestia romana y del cuerno pequeño muy interesante así que primero las potencias mundiales los diez cuernos luego surge el cuerno pequeño juicio en el cielo y luego destrucción del cuerno pequeño muy interesante la segunda vez que se repite la secuencia está en Daniel 7 versículos 17 y 21 donde nuevamente se habla de la secuencia Babilonia Mero Persia Grecia Roma el cuerno pequeño y ahora dice que este cuerno pequeño seguirá contra los santos y en el versículo 22 dice lo siguiente hasta hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio a los santos del altísimo y recibieron el reino muy interesante nuevamente la misma secuencia los imperios mundiales los diez cuernos el cuerno pequeño y luego nuevamente el juicio celestial y luego nuevamente ahora el pueblo recibe el reino eterno de Dios pero aquí hay una palabra que se llama hasta y esta palabra quiero enfocar en el versículo 21 dice veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de Díaz y se dio el juicio de los santos que interesante esta palabra hasta nos muestra lo siguiente cuánto tiempo duró la inquisición y el tiempo de la soberanía papal 1260 años hasta 1798 y aquí nos indica que la guerra contra los santos y los vencía hasta en otras palabras y luego viene el juicio el anciano de Díaz se sienta se da el juicio muy interesante aquí nos indica que el juicio tiene que ser según esta secuencia la segunda vez repetida después del cuerno pequeño después de 1798 después de haber perseguido los santos del altísimo y una vez más lo repite en el versículo 23 al 25 vemos la cuarta bestia los diez cuernos el cuerno pequeño y al final nuevamente nos menciona lo siguiente al final del versículo 25 la última característica mencionada hasta tiempo tiempos y medio tiempo un poquito antes dice que a los santos del altísimo quebrantará serán entregados en su mano desde el Vaticano hasta tiempo tiempos y medio tiempo los 1260 años la profecía que culmina en 1798 y dice pero se sentará el juez nuevamente dice primero el cuerno pequeño se establece terminan sus 1260 años la inquisición pasa luego el juez se sienta es decir el juicio de Dios que aparece en Daniel capítulo 7 se da después en esta secuencia después de la soberanía papal en Europa muy importante y luego sigue el versículo 26 se sentará el juez le quitarán su dominio al cuerno pequeño para que sea destruido y arruinado hasta el fin y entonces nuevamente que el reino se ha dado al pueblo del altísimo la secuencia se repite tres veces primero las cuatro bestias los imperios luego los diez cuernos luego el cuerno pequeño hasta 1798 después el juicio de Dios luego la destrucción de la cuarta bestia y el cuerno pequeño y entonces los santos del altísimo recibirán el reino eterno de Dios en la venida de Cristo a lo que me refiero es solo quiero esto dejar como adelanto el juicio de Dios se da en un momento especial en la historia humana después de 1798 el momento exacto vamos a ver en un estudio posterior y entonces después se da el juicio termina el juicio y recién la bestia el juicio pequeño es destrozado y recién el Señor entrega su reino eterno a sus santos muy importante solo quiero que tengan en mente esta secuencia y ahora vamos a ver este versículo más que está en en Apocalipsis 17 16 pues aquí nos muestra una vez más el fin el fin de esta cuarta bestia terrible espantosa con su cuerno con sus diez cuernos y su cuerno pequeño pues en Apocalipsis 17 16 al fin dice que los diez cuernos que viste en la bestia estos aborrecerán a la ramera la dejarán desolada y desnuda devorarán sus carnes la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso que interesante estos diez cuernos esta bestia al fin de los tiempos antes que venga el Señor después de este juicio que hemos visto celestial cuando sea destruido se darán cuenta hemos sido engañados y ellos odiarán a este sistema ellos mismos se encargarán de destruirlo porque ha arrebatado la salvación a millones y millones de almas con falsas doctrinas teorías humanas tradiciones transformando la palabra de Dios la ley cambiando los tiempos proféticos y muchas cosas más eso es algo muy serio y algo parecido nos indica Pablo en segunda de tesalonicenses dos donde Él habla del fin de este sistema y lo menciona así ya hemos leído esto en tema anterior habla de aquel sistema que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios y donde dice el versículo 8 entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida recién ahí será destruido después del juicio en el cielo el Señor va a dictar esta sentencia final sobre este poder y dice el versículo 9 iniquo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales prodigiosos mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo ningún ser humano que ame la verdad se va a perder porque el que ama la verdad se va a dar cuenta va a estudiar va a profundizar va a darse cuenta y va a tomar su decisión en favor o en contra de las cosas va a tomar una posición definida los que se perderán serán aquellos que no aman la verdad que más aman un sistema una tradición una herencia histórica un bienestar eso se van a perder pero si tú amas la verdad y reconoces la verdad en todo lo que estudiamos y tomas tu decisión y tu posición firme no te vas a perder porque el que ama la verdad no se perderá quiero terminar con el versículo en Gálatas 4 versículo 16 donde Pablo después de predicar dice me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad yo quiero repetir lo mismo porque mi intención no es hacerme enemigo de nadie por decir la verdad pero tengo que decir la verdad pues Dios la puso aquí y Dios la puso en símbolos para protegerla pero Dios quiere que la conozcamos el propósito de Dios no es hacerse enemigos lo que Dios quiere es hacerse amigo lo que Dios quiere es difundir la verdad para que mucha gente pueda salvarse y es por eso que estamos dando este seminario estos temas terriblemente fuertes en los últimos 4, 5, 6 temas han sido muy fuertes porque han revelado con toda claridad el sistema del Vaticano papal mi propósito y nuestro propósito no es hacernos enemigos para nada simplemente tenemos que decir la verdad y como Pablo dice él seguramente esperaba que nadie llegue a ser su enemigo por decir la verdad él decía me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad espero que no yo espero lo mismo que estas verdades no nos conviertan en enemigos sino en amigos de la verdad de Jesucristo de su palabra de su ley de sus profecías de su juicio de su pronta venida y de su cercano eterno reino de Dios donde iremos a morar amén